Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana debuta en la Copa Oro 2023 frente a Honduras con el objetivo de olvidar lo mostrado en la Liga de Naciones de la CONCACAF. El tricolor viene de quedar en el tercer lugar en la Nation League, lo que provocó la salida anticipada de Diego Coca, por lo que Jaime Lozano estará debutando como técnico al frente del combinado nacional. En este mismo sentido es importante mencionar que el plantel sufrió las bajas de Carlos Acevedo y Alexis Vega y sus lugares fueron ocupados por Toño Rodríguez y el Piojo Alvarado. Del otro lado se encuentra la selección de Honduras dirigida por Diego Vázquez, quien ya cumplió un año al frente del combinado catracho y que en este torneo buscará consolidar el proyecto deportivo de cara a la Copa del Mundo del 2026. A continuación, escuchemos a la prensa de Anduras. Estoy como en duda en el partido de la selección porque como analistas nosotros tenemos que siempre ser críticos y analizar lo bueno y lo malo de la selección, pero también como aficionados, como usted dice, siempre nos vamos a poner la camisa a la selección y siempre queremos que gane y que tenga un buen resultado, pero como miramos la situación de México también hay que analizarla, porque yo se lo mencionaba el viernes a usted, Diego Coca estaba ahí en la puerta floja, usted me dijo, no, Diego Coca debe tener un buen contrato, yo le dije a usted, Diego Coca, los partidos cuando se pierden contra Estados Unidos o no hacen una buena presentación contra equipos centroamericanos, genera mucha crítica. Yo creo que tenemos tanto problema nosotros que enfocarnos en los problemas que tienen los mexicanos sería como tirar, llenarnos de más drama del que tenemos ya. Vos recién decías que no te ajusta, no te ajusta con otras elecciones, de repente la incertidumbre que está que está pasando México por su nivel, por los jugadores, por el técnico, quizás hasta pueda ser positivo para Honduras, pero aún así, por tanta irregularidad, por tanto jugador importante que debería estar, yo creo aún que no nos gusta. Hola, no, vengo chino, yo vengo chino y pongo arriba de él, yo vengo chino y pongo arriba de él. Eso para nosotros, pero vos crees que un defensor mexicano va a decir, ah no, yo prefiero que no. No, no le hazlo, mira. Claro que no. Víctor, me extraña de vos, yo prefiero, yo prefiero igual como dice Carlos, tener al Choco, aunque sea en la banca, que a Benston. Que creo, ¿sabés qué? Yo prefiero tener a Palma en la banca, que sea unos kilombos en México. Hay algunas sorpresas en la convocatoria también, de parte de ahora de Jaime Lozano. Bubba López, creemos, creemos, no tengo la menor idea. Maylor Núñez, Marcelo Santos, de central, digo yo que lo pongo central porque se cayeron todos los otros centrales. Debron. Me gustaría mejor Debron ahí. Sí, Debron podría entrar ahí. A mi Santos lo veo. Debron a veces lo gusta. Yo a Santos lo veo con más personalidad ahí, no sé, me parece que tiene más personalidad. Pero bueno. Te cuestionas vos solo, es que no se trata de tener las condiciones, puedo tener todas las ganas y no, no solo eso. Este es un inflador anímico, déjalo. Vamos a llevarlo de psicólogo para que nos levante el ánimo, porque esa es la selección, los que tienen ganas. Pero bueno, Maylor Núñez, Santos, Luis Vega y Rosales. Ahí debería jugar con un lateral izquierdo. Bueno, decíle al técnico. Yo no lo puse el otro día, eh. Decíle al técnico. Rosales, Omar Elbir para mí. Ellis, David Flores, Jorge Álvarez, Pinto, Álex López que jugó de media punta el otro día y Ben Gochet. Estoy pensando en México, no estoy pensando ni en Haití, no estoy pensando ni en Qatar. Digo, voy a hacer un planteamiento más conservador. Digo, yo, no sé, creo que puede ser un planteamiento más conservador, pobrar la mitad de la cancha, un solo punta. Creo que puede andar por ahí. Ok, ahora con tus jugadores ahí, ¿sí le salís a atacar a México? ¿Cómo? Con tus jugadores ahí, con los que vos tenés en mente, que estamos discutiendo hace 40 minutos. Pero tú decís que está mal el especular, ¿eh? Pero pará, pará, pará. Con tus jugadores ahí, ¿le salís a ganar a México, entonces? Con esos ganas. No. Con esos ganas, seguro. No te estoy diciendo yo que está mal el planteamiento especular. Yo te dije que sos cobardes. Pero con tus jugadores que vos querés, ahí le salías a ganar. Con los jugadores que no están. Digamos que a lo mejor tengo un tiro libre y tengo más chance con una riaga de clavarla. Digamos que a lo mejor, a lo mejor, Palma te puede hacer una diagonal, tiene un buen remate y tiene más chance de hacer un gol. Digamos. Digamos que a lo mejor... Oye, que López no puede patear un tiro libre ahí. Sí, pero yo creo que Carlos... Carlos habla de posibilidades y es mejor tener mayor posibilidad afuera o adentro para poder variar. Ok, ahora déjame le pregunto. Ok. Cambio en Honduras. Sale Pinto, entra. Alta Mirano, llegó. Alta Mirano, tenemos... Uy, está bien, está bien. Cambio en Honduras. Sale Alex López, entra. Alexi Vega. Alexi Vega. Es un equipo de la Liga Nacional, no me jodan vos. Carlos, ¿y si son toda la Liga Nacional? Sale Luis Vega. Sale Luis Vega, entra. Kioto. No, ¿qué es Kioto? Luis Vega. Sí. Entra, ya te lo acabo de decir, lo que en España te lo dijo... No, sería Wesley Decaz. Te lo acabo de decir, lo que en España te lo dijo Arnold, puedes jugar aunque sea un derecho, incluso en Real Madrid juegan dos de... Mira que te vas a enfrentar a la peor México de la historia. Es más que nosotros. ¿Qué? Con un técnico que va a tener dos entrenamientos... ¡Problema de México! ¡Problema de México! Te vas a enfrentar contra México con el entrenador con dos entrenamientos. Sí. Sí, porque hasta hoy regresaba. Va a tener dos entrenamientos, la peor México con dos entrenamientos. Haití... Que nadie sabe dónde están los jugadores. Que Haití entró ahora por el pre-pre-P. Que juega bien Haití, acaba de decir... Con el pre-pre-Para. Y te vas a enfrentar a Qatar, que lo único que hay en Qatar es plata. Que no la ves pasada. Que hay plata, nada más. Entonces, no me vengas a decir que el grupo de Honduras es el grupo de la muerte. Claro que hay peor grupo. Para Carlitos... Es el peor grupo. El grupo más difícil. ¿Vos ves? Para Carlitos... ¡Exacto! ¡Para! Después de la persona... Mira, ahí tenés. Ahí tenés. México, la peor. La peor de la historia. Haití que acaba de recontra-clasificar en el pre-pre-pre-pre-pre-pre... Juegan en Francia. ¿Vos creés que es más fácil Jamaica que...? Es más difícil Jamaica. Mira, ve. ¿Podrías eso? Entonces el grupo de Estados Unidos es el peor. Oíme. ¡No! ¡Dijo, pucha, boludo! ¡Vamos a la pausa! ¡No saben el grupo A y B! ¡No vamos a la pausa, por favor! ¡No mató todo el programa, ahora pasa! ¡No mataste el programa! ¡Increíble! ¿O prefieren jugar con una selección que viene afiladita y todo? Yo prefiero jugar con una selección que viene golpeada y recontra-golpeada. Ahora, como entrenador, echaron al técnico... Pero eso no espero. Sigue siendo más México. Lo que he analizado es, claro que es mejor que México llegue con esta inestabilidad. Por supuesto, porque un equipo organizadito siempre va a ser más difícil. La diferencia es que no nos podemos comparar nuestro desorden con lo que pasó en México, que le cortaron la cabeza al jefe, porque es que ellos tienen suficientes jugadores y recursos humanos. Nosotros no sabemos qué vamos a jugar. Nosotros no sabemos ni a qué vamos a jugar, ni qué jugadores pueden llegar a jugar. Cuando solo tenés 11, 12 jugadores... Allá sobra. Puedes jugar un 4-4-2, Diego. Sí, sí, claro, puedes jugar. Sí. Con él y con... Con Becoche. Con Becoche arriba. Y con 4 en medio. Debería ser, pero... También te puedes jugar con 3 centrales. Pero lo que va a decir... Te pongo centrales y te meto a Lebron, te meto a Vega y te lo pongo a Santos, a los 3 centrales. Yo miro al técnico de Honduras y quiere decir, bueno, aquí a ver, voy a tratar de salir medio vivo, o que me revuelquen muy poco y voy a echarme a trapa. Bueno, una puede ser la que te estoy diciendo. Te pongo a Lebron, a Vega y a Santos como 3 centrales. Te lo pongo a Rosales, a la izquierda, a Milo Núñez. Entonces estamos hablando de... Llegó jugado, ¿eh? Sí, pero en el Montagua. Pero con la selección no. Sí, bueno. Entonces estamos hablando de improvisación. Bueno, y si es todo improvisación acá, vale. No. ¿Vos, Arnold? Un 4-5-1. Sí. Es todo improvisación. Yo creo que... No sabemos, la verdad que... No sabemos. Con estos planteamientos, Carlos, muchas veces nos ponemos a pensar y vamos de repente a cambiar muy poca la alineación. Y uno podemos ir a jugar un 4-4-2 o con 3 defensas. Pero a la larga, a nosotros, el tema del talento y de los jugadores que tenemos en la selección nos da para pensar de que la ecuación siempre va a ser la misma. Una derrota contra México. Pero también volvemos a la génesis. El mal gestionamiento del cuerpo técnico, porque acá hay que meter a todo el cuerpo técnico, hacen de que otros jugadores que pudiendo estar ante una selección limitada como la que tenés, te das el lujo de que al menos... Porque si vos tenías, oye, a Daniel Maldonado, Daniel Maldonado era fija, jugaba. Si vos tenías a Palma, después de la actuación de Pinto, ¡Palma juega! Y después agregás a todos los chocos que no quieren ir, porque simplemente tu técnico no te motiva. El proyecto que están armando, sabes que no tiene cabeza y que no tiene futuro. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar a salir humillado con una goleada contra México? Que te malparás con México y te clavas 5-6. Bueno, hay que ver entonces... Viendo el partido, Carlos, contra Venezuela, Elis... Y ahí, por donde jugó, no se siente bien. Porque él tiene que subir, tiene que bajar y él no se siente bien. Bueno, muy pocas veces colaboró con el lateral. Entonces, Diego, ahí tiene que ver. Te vas a atacar por ahí fuerte. No tenemos la mejor versión de alta derecha. Sí, no, pero te estoy diciendo que por ese lado él no se siente bien. Él se siente bien arriba porque es un peligro para arriba. Entonces, para mí, debes poner a alguien que apoye. Bueno, en Francia, más de una vez jugó de centro delantero. Correcto, porque tiene para derecha, izquierda, para frente. Y como es rapidito, se puede anticipar a un defensa para concluir. Y el equipo no es que sale a atacar. Puede ser que sea, que juegue Elis y Ben Goucher, que te juegue, si querés.